El Instituto Médico Naturalista ¡Ah! ¡Buen provecho! Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Encuentro 920 de Amplitud Modulada? Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez Y ya estamos acá otra vez y hoy es... ¡Viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Hoy es viernes! ¿Y qué se hace los viernes? Los viernes vamos a descansar ya No, se hace lo que se quiere Vamos a descansar un poquito Bueno, ustedes van a descansar un poquito Nosotros seguimos adelante porque nuestra labor, nuestro trabajo es de todos los días Incluyendo sábados y domingos Pero hoy es viernes, hoy es día en que dice todo el mundo Todo el mundo hace lo que quiere O sea, no te importa nada Es que ya estamos cansados de todas las semanas Sí, verdad Trabajar Trabajar Y trabajar Trabajar Llegas a tu casa Bueno, te subes a la combi Al micro Llegas a tu casa Y a trabajar Hacer los chimoles para el día de mañana, la cena La ropa La ropa Revisar las tareas de los niños Luego Cocinar para el desayuno Luego Si en la tardecita tienes un poquito de tiempo Te pones a ver una película ¿No? Si lo Anda, anda, sí, sí Pero si no Si no, pues nosotros vamos a hacer el ejercicio al gym Allí Bueno Y si no Y si no Pues caen todas rendidas Pero Súper Se quedan súper dormidas No da tiempo de hacer nada en las noches Ya, ya, ya No, no dan ganas de hacer nada Ni siquiera de salirte al cine O darte una vueltecita alrededor de la De la De la sala De la sala correteándose ahí Entre novia y novia No dan ganas de hacer nada Se quedan dormidos Se abren los ojos El despertador Suena a las 6, 7 de la mañana El día sábado Otra vez sábado Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Hoy es sábado Lo bueno es que me van a pagar Híjole Ya sales Te vas a trabajar A duras penas apenas Y aguanta los pies Pero si todos están ansiosos Nerviosos Mañana sábado Porque ya se quiere Ya quieren el dinero Para irse al centro comercial Y comprarse Pues lo que deben que tengan Que comprar, ¿no? O para comprarle Por lo menos una blusita Un 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 poco de calzado Algo bonito Algo coqueto Híjole Llegan a su casa Ya está el señor Hay que atender al señor Hay que atender al señor Que se sienta Como Homero Simpson En el sofá En el sofá Vente a traer la cerveza A ver hijo Vente a traer la caguama Y O un refresco, ¿no? Y ahí están ustedes Atendiendo al rey De la casa Le dan su cerveza Y tráete la otra Y si llega la comadre Y el compadre O los vecinos O el hermano O la hermana del esposo Ay, atenderos Dios mío Y ustedes están ¿A qué hora se van Estos condenados Ya que me dejen en paz? Ponemos la escoba Atrás de la puerta ¿No? Todavía se acostumbra Todavía se acostumbra Háganlo, ¿eh? Háganlo Miren, acá en la ciudad De Puebla Se tiene la costumbre Que para correr A los invitados Que te caen gordos Porque quieres estar solo Hombre Quieres estar solo Pones tu escoba Atrás de la puerta ¿La escoba? Discretamente No, yo se los hago en frente Y ya se van Y sabes que La gente entiende Que eso es una señal De que No eres bienvenido Que por Que te vayas Un ratito Que los dejes en paz Bueno, si eres bienvenido Y te estiman Pero pues ahorita Están cansados, ¿no? Y ya se van Y luego ya el señor Con dos, tres Este, cerveza encima Pues ya cae todo A la cama Y Y luego ¿Tú cómo te quedas? Como las chinitas No, las chinitas Nada más Milando Milando Como las chinitas O como las novedades De rancho ¿Cómo? Vestidas Alborotadas Y luego A ver, amigas Si ustedes creen Que esto es vida Pues yo no creo Que esto es vida Esto es un martesco Martillo Pero es el infierno Mismo Dicen que el infierno No está cuando No aparece cuando morimos El infierno está acá En la tierra O el cielo O el cielo Porque tú puedes Cambiar tu destino ¿Qué tal si agarras Ese hombre Borracho Mujeriego Que pasen al acusado Como dice la señora Y pérfido Y le dicen Hoy no vas a Hoy no vas a Tragar Hoy no vas a tomar Cerveza Hoy vas a cambiar Así lo vas a decir Hoy te vas a tomar Un agua De jamaica O un refresco O algo Y vas a sentarte A ver la tela Con el televisor Con tus hijos Y conmigo Pero vamos a ver Una película Que a mí me guste No la que tú quieras Una que a mí me guste Y ahí se pone La de Angelitos Negros Con Pedro Infante ¿Y qué? Libertad Con Pedro Infante Con Pedro Infante La de Angelitos Negros Y se ponen todos A chillar ¿Verdad? Que bonito O sea Que emocionante Recordar esas películas Al final Los hijos terminan Pero mira Llorando Y si no Pues se van Ya se van a su cuarto Se van Pero se queda El esposito a tu lado Y ahora sí Te pones a contar A explicarle Los detalles del día De la semana Qué cosas van a hacer Qué proyectos Tienen en planes A ver Qué cambio A ver Díganme amigos Háganlo Háganselo al marido Mañana Bueno hoy es viernes Comiencen desde hoy Desde hoy Desde hoy Que comiencen Ok Y van a ver Que van a pasar Un día bonito Una noche placentera Lleno de De comunicación humana Yo siempre he dicho Que las parejas Para que se lleven bien Para que no se enojen No estén peleando Como perros y gatos En un costal Miren Deben de Comunicarse Escuchar El hombre Debe de aprender A escuchar Cuando la mujer Está hablando Pongan su oído Sus cinco sentidos En lo que les está diciendo Aprendan a escuchar No que Sí, sí, sí Habla, habla, habla Y ustedes se ponen Acá su cabeza En una película Se pone su película O el fútbol O el box O se están imaginando Cómo la pasaron Con las amigas O los amigos Aprendan a escuchar En cambio La mujer Es más inteligente Yo siempre he dicho Son más brillantes Ellas sí te escuchan Aprendan a escucharlas Compartan su mundo Compartan su vida Y van a ver Que se la van a llevar Pero a todo dar Bien bonito Así que Hoy es viernes Soy tu amigo Y tu servidor Doctor Antonio Chávez Este es tu programa Medicina Naturista A mi estilo Doctor Antonio Chávez Y vamos a continuar Con el rally Esto Llevamos Uno, dos Llevamos Un día Es el segundo día Del rally Para perder peso Ojalá lo estén haciendo Recuerden que se tienen que Pesar Tienen que pesar Si aún no lo han hecho Hay que pesarse En una báscula Pero debe de ser Siempre la misma báscula Con una cinta métrica Se van a medir El perímetro abdominal A nivel del ombligo Ahí se tienen que medir Cuánto miden Y lo van a notar La fecha El día Y la hora Bueno Van a medirse Lo que mide su cadera Y van a medir Lo que tienen De muslo Bueno Estas anotaciones Las están llevando Las tienen que llevar En una libreta Luego Todos los días Le estamos dando Un buffet Que es el desayuno La comida Y la cena Para que en estos 15 días Aquellas personitas Que quieran perder peso Lo hagan Y también Este buffet Naturista Que le estamos dando A través de Encuentro 920 Les va a servir Para que Aquellos que tengan Dolores reumáticos Se te quiten los dolores Se te quitan los dolores reumáticos Si tienes presión alta Se te controla La presión alta Si tienes diabetes Se te controla La diabetes Y los diabéticos Pues yo les pido Que por favor Al inicio Se hagan Una glicemia de control Y a los 15 días De hacer Este rally Este maratón De 15 días Para mejorar Tu salud Para curarte A ti mismo Para controlarte Para ser feliz Y sentirte bien Miren Háganlo 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 Por todo el amor Del mundo Porque quiero cambiar Su mundo Quiero cambiar Su vida Quiero cambiar Este mundo Quiero que La gente Se sienta bien Y si ustedes Hacen estos 15 días Miren Me van a dar Las gracias Yo estoy seguro Que me van a hablar Y van a decir Doctor muchas gracias Hice lo que usted dijo Bajé de peso Se me quitaron Los dolores reumáticos Se me quitó El dolor de cabeza Me sentí mejor De los nervios Me sentí A todo dar Miren Mi número celular Para whatsapp Es el 044 22 23 550 600 Y mi celular Para que Envíes mensajes Este texto Es el 044 22 25 47 22 89 Soy médico Cirujano Partero Solo que me dedico A la medicina Naturista Y a las medicinas Alternativas Desde el año De 1984 Y estoy A tus órdenes La señora Guzmán Dice que su esposo De 58 años Tiene un problema Tiene un problema En los genitales Tiene un aspecto Blanquecino Señora Guzmán Dígame si es diabético Su marido Y si no es diabético Pues de todos modos Esas lesiones Son debidas A una infección Por un hongo Un hongo Que se les llama Hongo oportunista Y se le llama Hongo oportunista Porque Nada más ve Que la persona Tiene bajas Sus defensas Y empieza A crecer Empieza a crecer Las células Que los defienden De los hongos Oportunistas Son los Los macrófagos Los macrófagos Y los monocitos Cuando los macrófagos Y los monocitos Están débiles O están Disminuidos En sus valores Absolutos Y porcentuales Entonces Los hongos Los hongos oportunistas Una balanitis Una balanitis Una balanitis Miren Hay que checarle Los niveles de glucosa Su esposo Tiene 58 años Y aunque no sea diabético Se le bajaron Los macrófagos Y los monocitos Que son los que se encargan En mantener a raya En que no crezca El hongo El hongo llamado Candida albicans A todos los que tengan Candidosis También mira Hay mucha gente Que yo he visto Que es muy nerviosa Y que seguido Se enferma De la garganta Le revisa la garganta Y tienen una infección crónica Una faringomigdalitis Pero la lengua La tienen blanca 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 O luego le salen Una especie Como de llagas Que les arde mucho Arde mucho La candidosis Y eso es Pues candidosis Oral Candidosis oral Pero eso es porque Los macrófagos Y los monocitos Están muy débiles Y en ellos No hay que darles Antimicóticos No compren Medicamentos Por favor Porque les hacen daño Las reacciones Ocundales Son muy fuertes Mejor En el caso De su esposo Yo tengo Un jabón Que se llama Jabón de propóleo Jabón de propóleo Con miel Que se lave los genitales Tres veces al día Que tome también Mi extracto De propóleo Se toman Treinta gotas En agua simple En la mañana Por la tarde Y por la noche También que compre Mis tabletas De equinácea Que combinada Que es Equinácea Angustifolia Y equinácea Purpuria Son dos tipos De equinácea Se toman Dos en la mañana Dos por la tarde Y dos por la noche Cuando te da El bodoncillo En la boca En la lengua En un vaso Con agua simple Vas a poner Treinta gotas De extracto De propóleo Y tienes que hacer Buches Tres veces al día Cuando tienes Candidosis vaginal Mira Igual se toma El propóleo Pero vas a hacer Un óvulo de sábila Vas a agarrar Un trozo de sábila Le quitas la pulpa La lavavita Haces una especie Como de Supositorio Lo pones En el congelador Y ya en las noches Te pones uno En forma vaginal Intravaginalmente Lo más profundo Que se pueda Antes de acostarte A dormir Junto con tus Treinta gotas De propóleo Y santo remedio Se te va a quitar Ese flujo Blanquecino Que parece Como requesón Cúrate de la Candidosis Es bien fácil Solamente aumenta Tus defensas Con mis productos Naturistas Marca Doctor Antonio Chávez De venta Allá en Cholula Ahí tengo una sucursal Dice Instituto Médico Naturista Doctor Antonio Chávez Y estamos ubicados En la calle Siete Norte Número siete Calle Siete Norte Número siete A media calle Del Cerezo Y acá en Puebla En Boulevard Norte Entre Plaza Los Gallos Y Farmacias Del Ahorro Tú nos encuentras ahí Consultando De lunes a sábado De once de la mañana Hasta las cinco y media De la tarde Mañana sábado Yo voy a consultar A Cholula Voy a estar consultando En Cholula La dirección Calle siete Norte Número siete Acá en Puebla Se queda el compadre Nacho Consultando Y el día domingo Consulto A partir de las diez De la mañana Hasta las tres De la tarde Teléfono del consultorio Dos cuarenta y ocho Echenta y ocho Noventa y tres Regresamos con la comida Naturista Lo que van a comer El día de hoy Lo que van a cenar Y lo que van a desayunar Noventa y ocho